¡Suscríbete al canal! ...de cara a mañana en la zona norte, pero irán, como vemos, remitiendo ya de cara a la tarde. Nevadas igualmente durante esta jornada, a partir de los 1.000 o 1.200 metros, con acumulaciones que pueden superar los 5 centímetros de nieve en picos de Europa, en la Corriera Cantábrica, también en la zona de los Pirineos, pero irá bajando la cota y contaremos con espesores que pueden rebasar los 25 centímetros, como podemos observar en la Corriera Cantábrica, a partir de los 800 metros. Una jornada que comenzaba con nubosidad abundante, avanzando desde el noroeste peninsular, con precipitaciones y también con nieblas localmente densas en ambas mesetas y en los valles del noreste de la península. Durante esta tarde, todavía precipitaciones localmente fuertes en el Cantábrico, bajando la cota de nieve a los 1.000-1.200 metros en la zona norte, 1.500 en la zona centro. Seguimos hablando de ambiente frío, sin superar los 7 grados centígrados en Ville, ya en 9 por su parte en Palencia. Ya durante el jueves seguiremos con esa nubosidad compacta. Precipitaciones localmente fuertes en el Cantábrico, nevadas a partir de los 800 o 1.000 metros en la zona norte peninsular y también con chubascos tormentosos en el litoral catalán en Baleares, al igual que en Merilla. Y también contaremos con precipitaciones ocasionales en las islas occidentales de Canarias. De cara a la tarde, precipitaciones que van remitiendo lo harán en el sistema central, también en el sistema ibérico, con fuertes rachas de viento en la zona norte peninsular, en el Mediterráneo, rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en la zona de los Pirineos. Pues en cuanto a las temperaturas, descenso térmico cae prácticamente generalizado durante este jueves, sin superar, por ejemplo, los 8 grados centígrados en León, 9 en Valladolid. Y terminamos, eso sí, recomendándoles que sigan muy atentos a nuestras actualizaciones, como pueden ver en nuestra página web en enmed.es, porque contaremos con fuertes rachas de viento, también con nevadas nos dejarán avisos naranjas ya de cara a mañana jueves.